Aquí estoy con esta individua que vamos a una reunión de Google para aprender cositas sobre nuestro canal de YouTube. ¡Qué grande! Eso dijo ella. Ahí está, la granja. ¡Qué frío! Y eso que no nos hemos levantado temprano, pero es lo que tiene la calle aquí en Madrid en febrero. Hoy me levanto muy temprano, como me cuesta, las sábanas se me han pegado. Voy al baño resignado, ando tan sobado que fuera meneado. Me dice el espejo, cuidado que eres pringao, yo hago como que no escucho y miro pa' otro lado. Me tomo un café con leche y salgo disparao, esta noche ha refrescao y el coche está congelao. En la nevera hay una tinta de rihanna de mi hermana, servirá para quitar las garchas, las ventanas. Me pongo en marcha sin tener ni putas ganas, ya voy tarde y me la pelas y hago pleno esta semana. Ando en babia en un semáforo y me empiezan a pitar, yo les saco el dedo y acelero de estampida. Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar, la radio está jodida y mi vida es aburrida, pero... Nos veremos, chico, nos veremos, me dice el espejo y cuando vas a cambiar, veremos. Sabe que mañana nos veremos, pero todo sigue igual y no le quiero mirar, oh, oh. Nos veremos, chico, nos veremos, le digo al espejo, algún día vas a flipar, verás. Cambiaré esta historia y nos veremos, cuando todo sea distinto volveremos a hablar, oh, oh. Pues nada, gente, si os ha gustado esto que hemos hecho y queréis saber cómo son los acordes de la guitarra, para los que les guste tocar las canciones, a los que les guste cantar nuestras canciones, mis canciones, pues este hombre es el que sabe enseñar, que para eso tiene un canal que se llama Guitarra Viva y va a hacer un tutorial de esta canción paso a paso para que la podáis tocar vosotros y vuestros amigos y hagan vuestras pachanguitas. Ya sabéis, visitad guitarraviva.com o Iván nos deja el enlace aquí abajo del vídeo. A su canal. ¡Hasta luego! Un abrazo, chicos. Adiós.